Música Bastante comprometido Nervioso, con miedo Son sentimientos que no se dejan de sentir A pesar de tantos años Dentro del fútbol Pero bastante canalizados Creo que eso es lo que me ha permitido la experiencia Poder canalizar todos esos sentimientos Que te pudieran jugar en contra Y comprometido Con la afición, con nuestro equipo Con nuestro dueño Para poder dar el mejor resultado posible Música Concentrado Canalizado Y muy comprometido Justamente como te estaba mencionando En poder Ejecutar de la mejor forma Para que sea el resultado que estamos buscando Que ha sido el objetivo principal Desde el inicio de la temporada Que es el tazón número 6 Música Música Al equipo contrario Que era Galgos Pero sabíamos el ritmo que traía Sabíamos la experiencia que tenía El coach Alfaro Enfrente También dos campeonatos Que me tocó vivir con él Y sabíamos que era la ejecución No desesperarnos De tener bien Consciente De lo que teníamos que hacer Y fue lo que hicimos Ejecutar Se pudo Nos pudiéramos De haber estado doblando Pero en el momento oportuno Que teníamos que apretar Se hizo Y ahí está el resultado Música 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 Nos costó trabajo Al inicio de la temporada Son estilos muy diferentes Traíamos ideas Y conceptos Que poco a poco Se fueron amoldando A la misma idea Que necesitaba Nuestro coordinador ofensivo El coach Rosado Y se dio Al final de cuentas Tres Capacidades diferentes Para correr el balón Pero logramos El objetivo principal Que fue ir Acoplando Ciertas jugadas Y no por cambiarlas Pero sabíamos Quién estaba atrás Sabíamos cómo bloquea Cómo nos leen Y cuando logramos Esa sinergia Bueno Ahí está el resultado Estamos en el tazón Y esperemos Que se siga dando Con esa Con esa sinergia Con esa energía Lo que hemos Venido trabajando Durante estos días Conscientes Y la verdad Agradecidos De corazón Para mí Que he visitado Las mismas plazas Que han hecho Tal vez yo como jugador Pero No Ese apoyo No se siente Vaya Te pudiera decir En este momento Que Hemos jugado De visita Nos tocó jugar De visita Contra fundidores En contra de reyes En contra de rojos En contra de caudillos Y no se siente Esa presión Pareciera que estamos jugando Sin afición Perdón No es por hablar mal De las aficiones Si tienen Poco a poco Se va creando Esa afición Para equipos Como Para reds Perdón Este Caudillos Es Es una gran Gran afición Ha estado Constante En el estadio Han estado Llenando el estadio Pero no se siente La presión De la misma manera Como la gente De Saltillo La ola morada Es para mí Y creo que para Muchos medios De comunicación La mejor afición De toda la LFA ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!